Primero fueron los diputados y luego el pueblo costarricense quienes, a través de actividades programadas, lograron conocer las recientes inversiones en educación, proyectos tecnológicos y proyectos sociales que la UCR desarrolla en beneficio del país. La visita de los diputados se realizó el 25 de marzo. Fue un recorrido por varias escuelas y programas por medio del cual 8 representantes de distintas bancadas y unos 10 asesores políticos lograron conocer con mayor detalle los aportes que brinda al país los programas de equidad, residencias estudiantiles y la modalidad de ingreso diferido a la universidad. Representa una oportunidad extraordinaria de mostrarle a todos ellos y todas ellas parte de las acciones estratégicas y de beneficio para el país que hace la universidad con el presupuesto gubernamental que se nos otorga a través del FES. Luego fue el turno de la Expo UCR 2015, donde el pueblo costarricense logró sumergirse en un ambiente lleno de arte, lengua, cultura, tecnología, medicina y robótica, entre muchas de las áreas que conforman el quehacer de la Universidad de Costa Rica. Esperamos que este proceso comunicativo lleve a un mayor conocimiento de nuestros programas, a un mayor conocimiento de nuestras aspiraciones y también a un mayor reconocimiento, a una mayor aceptación de nuestros propósitos institucionales. El rector de la universidad, el Dr. Henning Jensen, destacó que la UCR no es una torre de marfil, sino una institución comprometida con el desarrollo social y a la vez con el saber científico y tecnológico de punta. La riqueza social que se produjo... 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 La riqueza social que se produjo...